Loco, un poco, nada más, casi pareces normal Pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando, sonriendo, sin saber que estás diciendo Sucia la conciencia, pero claro hay por venir Porque ya estás por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla porque Una aguja en un pajar, es difícil de encontrar Pero más difícil debe ser si la buscas Por eso no te arrepientas de nada Y no pidas perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla y no habrá Hay, 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 hay Y no te arrepientas de nada No te arrepientas de nada No te arrepientas de nada No te arrepientas de nada